Acabe de detener a un delincuente de Jamaica, justo en este instante se subió al metropolitano a robarle. Este delincuente fue detenido cuando intentaba robar un celular en un bus del metropolitano. Personal de la brigada Tucuy Ricuy, creada por la Municipalidad de Comas para combatir la delincuencia, realizó la captura en inmediaciones de la avenida Tupac Amaru. El conductor del metropolitano identificó plenamente a este sujeto. Él está robado, ¿no? Ahí está, él es, ¿no? Él es, él es. No ha sido nada, pregúntale. ¿Qué hizo robar? 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 Esta es solo una de las capturas que realiza a diario esta brigada antirrobos. Y es que lamentablemente, en Comas, al igual que en otros distritos, la delincuencia ha ganado mucho terreno. La han asaltado con arma, cerca, a mi hijo. ¿Cómo ha sido? Él se dirigía a mi domicilio y ahí le han bajado de la moto. Estamos viviendo momentos muy críticos, sí, mucha delincuencia, muchos robos. ¿Le da miedo salir de su casa? Sí, definitivamente, es un tema que salimos y no sabemos qué nos va a pasar, digamos, durante el día, ¿no? Siempre la población está un poco temerosa del incremento, digamos, de la ola delincuencial. Si no vean esta otra captura de la brigada antirrobos Tucuy-Ricuy. Los ladrones hacían de las suyas, aprovechando la distracción de los pasajeros. Estos delincuentes se dedicaban a robar las ventanas del Metropolitano y las ventanas de las combis. ¿Ya hacían ese capachún, no? Está robando el Metropolitano, ¿no? ¿Cómo te llamas, muchachos? Estamos grabados, me perdiste. ¿Hay muchos arrebatos por aquí a conductores? Demasiado, Belagunde es el chiquito rojo. ¿Y qué aprovechan, el tráfico? Claro, el tráfico, para jalar celulares, todo eso. Se corren para arriba. El raqueteo también es permanente. Estos sujetos se nos encontró raqueteando la avenida de Tupacamaro en el paradero, Belagunde, en Tupacamaro. Según el Observatorio de Criminología de la Fiscalía, Comas es considerado uno de los distritos con más casos de robo y hurto debido a las denuncias de distintas comisarías de Lima Norte.